Si puedes hacer un grandísimo partido con el equipo que lideró todas las jornadas del torneo, lo puedes hacer con cualquiera y lo hemos hecho. Hemos jugado contra equipos de talla de América, de Pumas, Monterrey y Tigres. Hemos sacado puntos, hemos ganado, hemos hecho partidos al tú al tú y con una personalidad muy grande. Entonces, ¿por qué no pensar en el título? Trabajamos todos los días para eso. Nos despertamos todos los días temprano a ir a entrenar para esto y no simplemente para cumplir con nuestra obligación de jugar a los fines de semana. No, no. Es pensando en hacer historia, pensando en lograr algo importante porque si no pensamos eso, si no queremos esto, mejor nos dedicamos a otra cosa.